El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su conferencia matutina anunciando la nueva vacuna contra COVID-19, que se producirá en coordinación con el laboratorio AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim. Señaló que México destinará 25 mil millones de pesos para el proyecto de la vacuna en lo referente a los insumos para su producción. El mandatario aseguró que todos los mexicanos tendrán acceso a la vacuna y no debe haber preocupación porque la gente pobre la tiene garantizada. El canciller Marcelo Ebrard detalló que esta vacuna, de las más avanzadas del mundo, de acuerdo a los estudios clínicos que se disponen en el momento, se encuentra en fase 3. La secretaria de Energía, Rocío Nale García, confirmó positivo a COVID-19 como paciente asintomático, por lo que seguirá en aislamiento domiciliario, reveló a través de su cuenta de Twitter. Fue alrededor de las 13 horas cuando la titular de la Secretaría de Energía publicó un tuit en el que agradeció las muestras de apoyo. Apenas la semana pasada, la funcionaria reveló haberse aislado tras haber tenido contacto directo con una persona portadora de coronavirus. Con Rocío Nale, son cuatro los funcionarios federales que dan positivo a COVID-19, siendo su caso el más reciente, pues aunque en un principio la prueba dio negativo, al paso de seis días la enfermedad se manifestó en su carga viral. En las últimas semanas, fallecieron cinco empleados de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, a causa de complicaciones en su salud por haber dado positivo al COVID-19, y se presume que este virus lo adquirieron por sus propios familiares, que con anterioridad también perdieron la vida, informó el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara. El delegado comentó que hay 40 centros integradores de desarrollo de la Secretaría de Bienestar, y de estos los localizados en Coatzintla y Tihuatlán, cerraron temporalmente por los daños que dejaron las lluvias y para evitar contagios de coronavirus. Para ayudar a sus alumnos de escasos recursos, un maestro pidió la donación de un televisor y una antena para recibir las clases virtuales que comenzarán el próximo 24 de agosto. A través de redes sociales, el director comisionado de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano del Sauce, en Casones, solicitó que le donaran una televisión que habilitará para sus estudiantes que más lo requieran. Dentro de diez días iniciará oficialmente el ciclo escolar 2020-2021 de forma virtual y por televisión abierta. Sin embargo, algunos de sus alumnos del Sauce no tienen televisión, mucho menos internet. Situación que los mantiene en desventaja. El gobernador de Veracruz, Cuitlacoa García Jiménez, destacó este jueves que están trabajando en un sistema de alerta temprana de violencia familiar. A través de redes sociales, el mandatario estatal escribió, estamos trabajando en un sistema de alerta temprana de violencia familiar con el que se plantea dar atención integral a denuncias de este tipo. Al respecto, especialistas han alertado que las denuncias por violencia familiar han aumentado debido al confinamiento por COVID-19. Un grupo de estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz señaló que están siendo reprobados de forma irregular por profesores de diversas carreras de la institución, así como el cobro de moches para pasarlos al siguiente semestre. En entrevista expusieron que la contingencia pegó a la matrícula de la universidad, al punto que la institución nuevamente carece de recursos para pagar a sus profesores o asesores solidarios. Afectados por la situación, informaron que en ciertas licenciaturas están siendo reprobados irregularmente para que paguen exámenes extraordinarios, pero en su mayoría deben depositar a cuentas particulares para tener el derecho a las pruebas, cuando lo normal es hacerlo a las cuentas bancarias institucionales. Las ondas tropicales y vaguadas siguen incrementando daños en la zona sur del estado, ya que además de Jesús Carranza hay afectaciones en municipios como Jaltipan, San Juan Evangelista, Magdalena, Los Reyes y Tepatlasco, informó Protección Civil Estatal. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió declaratoria de emergencia para cinco municipios del norte del estado, tres por inundaciones pluviales a causa de las intensas lluvias de la semana pasada y dos por movimiento de laderas. Los municipios declarados en emergencia son Chumatlán, Coyutla, Espinal, Filomenomata y Mecatlán. Imagen del Golfo.